que chupaberga se que olfatee esto y me dio picazón tengo este encendedor que es de Nacho Mung si, funcionando hablando de porro me escribió a ver si lo encuentra acá nuestro querido amigo el banano tiene cáncer Crazy Rama, buenas noches Andrés espero que todo más que bien contigo y el banana un saludo para mi que me hacen la noche, con tal albana que solo tengo una mísera tuca que me quedé sin porro, si, no lo va a poder creer Crazy Rama ya me pegó hace tiempo no fumo fumá mi amor igual te quedás acá así que tranquila si, si, no este, bueno ya contamos una idea están todos tosiendo acá es una locura chica Waldo tuvo un episodio que pensó que yo la iba a asesinar no esto lo contamos lo contó Maranero así que vamos a ver que es tu versión ahora fuimos a una grabación de Echo el cantante trapero argentino y tal, estamos ahí chupando chica Waldo se llevó un vino yo me llevo un Jagermeister un 6 de cerveza a mi no yo siempre llego tarde y siempre llego con alcohol eso es una fija voy a llegar tarde pero voy a llegar con mucho más alcohol de lo que tengo que llegar y este, bueno empezamos a chupar todo, pasamos bien yo no tendría que haber tomado tanto porque era una botella ya me había tomado una botella y media se bajó un tubo de vino y yo dije me voy a mamar viste me gusta demostrar que yo soy el que más chupo porque por lo general hoy salís con guachos que son tienen entre 20 25 y son más de porrear y no son tanto de escabiar se toman 3 birras y ya es como que empiezan empiezan a patinar igual ese porro era venenoso no sé que tenía y sacan un porro viste yo vi por las pintas por como lo rolaban viste todo dije esto es un veneno y yo hice una pitada de mili pili de concheta puta de frutillita y hice pic pero yo lo como un pucho me lo fumé le pegó dos pitadas y ahora la empiezo a mover así para el costo y me empiezo a hacer ella pensó que lo estaba haciendo su piel y yo dije ¿qué le pasa? eso era me quiero ir me quiero ir pará pará que me estamos pasando bien ya están tomando John de Jagermeister y bueno era en el mejor momento que a mí me agarró lo que pasa es que yo no quería hablar yo estaba pasando la barba y digo que se quiere ir y está y cuando me empezó a decir llamá a mi madre hijo de puta no eso fue después fue escalando fue escalando el asunto fue cagando no no escalando porque al principio yo me callaba porque tenía miedo de decir cualquier pelotudez y te decía no no lo trataba de racionalizar el tema pero pero sí y veía y era como que veía algo yo sentía que estaba fuera de mi cuerpo en serio me empecé a perseguir me agarró como una paranoia un ataque medio de pánico loco y algo así y después en el Uber fue lo primero yo le dije vos dale te vas a hacer un taxi yo me quedé ya me quería quedar estaba mamado la probé a ver si ella me servijo no hijo de puta llamá a mi madre y bueno nos fuimos en Uber y ahí pensó que yo la quería matar no sé qué onda hice parar al Uber hizo parar al Uber nos bajamos en la vereda y dos por tres me reía pero bueno así que no le den el porro desde aquella vez no más te vas a perder me ree me rees